Muy bien, un aplauso para el Liceo que está con nosotros el día de hoy para armar la juerga del día. Nunca me había aplaudido tanto en mi vida, qué maravilloso. A ver, un aplauso para Liceo. Queremos en verdad agradecer a Gurmertal porque todos los viernes y el martes o lunes vinieron también, ¿no? Yo he venido a alegrarles el día y como sé que tu cóctel favorito es el Pisco Sour, yo te he traído el Pisco Sour tradicional, uno de chicha, que me he dicho, no te gusta mucho, pero lo vas a probar, te va a gustar. De tus manos seguramente me va a gustar. Y el de fresa. Ya, entonces, ¿qué les parece? Tenemos la receta. Ahí vamos con los ingredientes. Vamos con la receta. Ese es el Pisco, el tradicional. El tradicional. El tradicional que te lo vas a secar. Ya, ¿qué usamos ahí? Dos onzas de Pisco, una onza de jarabe de goma, una onza de zumo de limón, una clara de huevo. Así es. Ahí está. Entonces, yo acá ya tengo mi coctelera, donde voy a poner los zumos. Ahí está, lo acabamos de editar. Así es, el Pisco, la jarabe de huevo. No, no hay ningún problema. Ya, y entonces vamos a preparar el tradicional. Ya, vamos a cerrar. Hoy saludo para Pucay, para que estuvieran de fiesta, ¿eh? Vamos a cerrar nuestra coctelera y Sandro le va a dar el toque de grasa. Ajá. Vamos, ponle el movimiento, ponle el movimiento. Yo sé. Ya en parte, ya en parte. Todavía está. Entonces, lo único que falta es, con nuestro colador de busanillo, servir en nuestra copa Kero, que tengo por acá. Si quieren, pueden ponerle una copa Kero o en una copa Sour, si tienen en la casa esas chiquitas. No quiero. En la copa Kero, no quiero. En la copa Kero lo vamos a poner ahora. Y lo que queda es ponerle una gotita de amargo de angostura, que lo vamos a mover un poquito y ya está. Ese es su toque de decoración y también le da un toque de sabor. Ese es el pico Sour. Acá está. Espérate, toma aire, porque hoy que es su cumpleaños te lo tienes que secar. Seco. Mira, veníselo seco, veníselo seco tu camu camu, y ahora tú te secas tu trago. ¿De verdad? Yo no me responsabilizo. Ustedes saben que pesa en el ojo el tigre. Vamos con el seco. Con la palma. La palma, la palma. Seco, 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 seco. ¡Oh, un gato! Ya está, perfecto. Va, oye. ¿Has escuchado ese tema o no? Vete para el tercero, que se lo va a secar. Ya, dale. Gracias, Guadalupe, por ese tema. Ahora, ¿cuál tenemos? ¿El pisco sour de chicha o el de fresa? Fresa, fresa, fresa. Fresa, fresa, fresa. Muy bien, vamos con el de fresa. Vamos con el de dientes. ¿Está el de fresa en ahí? ¿Va a monitar? Ah, fresa sour. ¿Qué vamos a usar? Dos onzas de pisco, una onza de jarabe de goma, una onza de zumo de limón, dos onzas de zumo de fresa y una clara de huevo. Así es. Entonces, de nuevo, en nuestra coctelera, donde ya tenemos los hielos. Me gustan tus cocteleras. Guadalupe. ¿Está? Y uno me está poniendo ese tema a propósito, Guadalupe. Yo te conozco, ¿ah? Que llore, que llore. Va a llorar igual, no se llora. Jamás, yo soy un soldado. Nunca, diga, nunca. Jamás lloraré. Ya está. Entonces, ahora, ¿quién me llora? Pero, eres el soldado maricielo. ¿Alguien quiere ir duerme con ese? Por favor. A ver, de nuevo, entonces. ¡Eh! Vamos, vamos a ir. Pero con fuerza, pues. ¿Sabes lo que más me gusta de esto? El color. ¡Ah! 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 Va con el color del cóctel. Todo acorde. Y acá le hemos puesto... ¡Ah, la pantera! Una fresita. Como decoración. ¿Cuál es tu trago con pisco preferido? Eh... La verdad, ¿ah? El sangre peruana. ¿Cómo es eso? El sangre peruana es con helado de fresa. Ahí está su mojita. ¡Ah! Perfecto para que se segue el otro. A ver, ¿cómo es concierto? ¿Cómo es concierto? ¡Tengo un cabullo, un cabullo, un cabullo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cose, cose, 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 cose! ¡Eh! ¡Feliz está! ¡Ah! Y ahora falta el último, que es el chicha sabor. Ese que yo no le tengo mucha fe. Pero te lo vas a tomar igual. Vamos a los ingredientes. Hoy va a salir más chicha. A ver, dos onzas de pisco, una onza de jarabe de goma, una onza de suma de limón, una onza de chicha, una chicha morada, una clara de huevo. Moviendo la morocha. ¡Palma! Con ese ritmo se vuelve más gritante, esa morocha me para principiantes. ¡Perfecto! Bueno, ahora... No, no, a calor, a calor. Ahora hacemos el chicha saúl. ¡Un plato enjaulado! Acá tengo la chicha que, en este caso, lo hemos hecho de chicha que viene en botella. O sea que no es tan difícil tampoco. No tienen que hacer la chicha natural si usted no quiere. A mí para que me estumbien bien difícil, les digo, ¿ah? ¿Ah, sí? Acá me puedo tomar 20 más si quiere, no pasa nada. Vamos, vamos, vamos. Muévelo bien. Lo sabemos, a ver, ah. ¿Sabe cómo es, ah? La conoce, ¿no? ¿Azul? La conoce, esa es bronca. Listo, ya está. A ver, tirame uno. Me acaloré, me acaloré. Tira. Tírame el gorrito, pues, hoy. Cámbialo, cámbialo, cámbialo. Este ya está eliminado, ya. Está eliminado Brasil, ¿no? Ah, pero igual, pues. No, yo no quiero a brasilero, eh. Yo no quiero a brasilero. Ya fueron ya del mundial. Yo quiero a otros. El de Alemania, ¿no? Terminamos con una gota de amargo de angustia y otro seco. Ya, este chicha sower, quiero hacer un brindis especial para ustedes, maestros, los técnicos que nos acompañan todos los días. Ya saben. Aprovechando de los técnicos, este, quiero decir, amigo Franco Palermo, estamos empezando en la parrilla todavía que nos debes, ¿ah? Dale, dale. Empecemos mi cumpleaños, pábala. Seco, 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 seco. ¡Bien! Así me gusta. ¡Bien! ¡Aprate, apete, apete! Bueno, a mí no me queda más que decirte que la paz es súper lindo. Muchísimas gracias. O sea, espero que hagas esto en tu casa y a los que nos estén viendo, invitarlos a la escuela, a Gourmet Bar, llamen al 421 1026 o entren a www.gourmetbar.com.p. Este 19 de junio estamos empezando las clases, así que tenemos el 20% para ustedes de descuentos y que se inscriben. Que vivan las mujeres, que vivan las mujeres. Y, claro, tienen que marcar que vivan las mujeres, si no, no. Gracias, gracias a todos los chicos de Gourmet Bar. Gracias, Lissé, por estar con nosotros. Pásale lindo. Gracias.